Bueno, continuamos. Super patatas, y aquí hemos esperado bastante galaxia, muy bien. Esto requiere, nivel 2. Aquí estamos sacando... Precisamente esto. Pues vamos a esperar dos turnos aquí, para pillar esta curiosidad, y así de paso le hacemos un poco la pelota gratis a esto. Un poco más. ¿A todo esto? Ah, dos felicidades super fe. Vale, este cunde para tener más felicidad todavía. Un diraba. Un sistema de volcánico. Y un árido poco. Bueno. Vale. Entonces... Mandamos sondas al loco. Tengo que probar. En otro turno. Sí, lanzar sombras sobre directamente la experiencia. Me imagino que sí, pero bueno. Vale, esto está, esto está. Aquí tenía que... No. Tenemos un buen plan. Muy bien. Bueno. Esto que suena tan tremendo en realidad es simplemente que está listo para... Ah, ¿no? Bueno. Bueno. Normalmente suelen drive-ins de este estilo cuando recuperan sondas, pero parece que en esta ocasión sí que hay un enemigo. Bueno, vamos a verlo en detalle. Eh... Piratas... Claro, las facciones menos generan piratas, así que esto es relativamente predecible. Eh... Bien. Las armas... A largo alcance tengo ventaja yo. Y esto es corto. ¿Qué larga sería esta o esta? Polvo por cada pm derrotado. Mmm... Esto tiene las dos de un pm, así que serían unos 30 de polvo. Y este... Me da más absorción de escudo, pero genero menos daño. Como realmente lo que quiero es matarlo rápido, voy a pillar este otro. A ver... Pegan poco y aguantan algo más. Bueno, yo también pego poco. Pero tengo al héroe... Que aguanta bastante. Vamos a ver cómo sale esto. Colvo... Y si... Sí... No... No... No. Salud Vamos a dar un poco de velocidad a esto. Aunque lo puse en larga, los tipos lograron acercarse y me han dejado la nave bastante tocada. Bueno, mala protección. Es que no se han trarompido en el juego. Bueno, el de Tundra se me interesa. Pero si te va a ser pequeño. Campo de Asteroides... Esto es Acrediabra. Y esto, ¿por qué lo veo? No, ahí no puedo llegar a una zona. Pues ni idea de por qué lo veo. Bueno... Empezamos con la desigualdad. Vale. 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 Vale, vale, vale. Así que estos están bastante tocados. Y yo también. Pero ellos no se regeneran y yo sé. Así que no los voy a atacar ahora. Bueno. No. No. Tienes pinta de que solo ganan el punto de experiencia por ti. Y eso que luchar. Vale. Eh... También estoy pensando. Eh... Deberíais pensando en colocar aquí. Para no pillar el malo. Usted es apreciada acá. Ah... ¿Cuánto me llama? Vale. Tampoco. Nuestro. Pues... Después de las granjas. Sí. Y aquí. Pellá, mira. Pero quería pillar también estos dos nodos, así que voy a pillar este de aquí. Vale. Ah, y ese era. Selvático. Que eso creo que yo lo tengo, ¿no? Es este. No, colonizar sabana. Mediterráneo. Sundra. Colonizar. Yermo. Tóxico. Ceniza. Volcánico. Este decíamos que era sabana. Nieve. Estepa. Hielo. Ártico y desértico. Nada, selvático debe ser de los que se pueden colonizar siempre. Así sin más. De hecho, no da más luz de felicidad, ¿no? No. Vale. Vale, ya estamos alcanzando unos a los otros. Eso es positivo. Vale. Mismo maté ya de antes. Como antes no los di matado, vamos a ir a aguantar un poco más. Ya sin ver. Empate pero me mataron al revelador. Que cabrones. Que cabrones. Bueno, antes de atacar, vamos a aprovechar la nueva tecnología para llegar aquí. Genial. Esto implica que encontré la nave o que encontré piratas. ¿Cuántas acciones he tenido ahora? Vale. No se nota mucho. Va a ganar ecologistas. Ninguna sorpresa. Y ahora vosotros tenéis más aún por curiosidad revelada. Vale. Vale. Me arriesgaré a atacar, ¿o no? Está casi nuevo. ¿Tengo dos? Sí, tengo dos. Quiero ver si me deja... No, no me deja. Pues no da igual. Pero va. Las armas son físicas. Los escudos tampoco se van a notar mucho. Y ahora que solo tengo la de héroe, igual... Me compensa en corta. Debí de haberlo mal antes. Me lío con esto y no me fijé en esto. Vale. Por eso estaba yendo mal. No. 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 There se va. No. No, no. No, no... No, no, no. No está atacando a quien debería, me voy a acercar, me voy más o menos a acercar. Nada, mato a uno con suerte y veremos si sobrevivo. Vale, ahí está, uno derrotado y veremos si llego al final vivo, que no lo tengo claro. Bueno, por los pelos. Voy a tener que empezar a hacer naves. Vale, entonces aquí tenía esto de quinto, que es esto de aquí, correcto. Vale, entonces tenemos aquí personal, experiencia en naves, capacidad. Ahhhh, experiencia en naves y personal. Bueno, personal realmente no lo voy a usar, contra los botiales. Vale, vamos a pillar a este. Y después vamos a seguir enterrando, que he pillado. Ok. Vale, y esto era colonizar... Árido. Por el planeta que voy a pillar aquí, ¿no? Aquí. Vale, pero no hay pisa que voy a pillar por el selvático. Así que vamos a mover primero los de materiales para irlos pillando. Vale. El pueblo de nuestro subió dos niveles. Bien. Más experiencia por turno. Y... Pfff. Movimiento en flota. Sí, movimiento en flota. Sí, movimiento en flota. Vale. Me sigue marcando que son dos naves. Ah. Fijaos. Sí, la nave pirata que encontré, efectivamente, era... Una nave para poder utilizar yo. Joder. Por si lo iba a saber antes, no nos ataco solo con el héroe. Bueno, no pasa nada. Tengo que fijarme más. Vale. Vale. Esperas. Son dos. Tienes hasta cuatro. Vale. Bien. Bien. Atacios. Aquí, si lo hacemos bien, nos fijamos bien en esto de aquí, no en lo del centro. Tenemos que, efectivamente, la corta me compensa. Vamos a ver cómo va con esta nueva nave. Bueno. Normalmente, cuando el héroe acompaña a otras naves, si se le rompe la nave, pero quedan las demás naves vivas, al terminar la batalla aparece la del héroe con un débil. Entonces, podemos forzar un poco. De todas formas, con el 5% que regenero... Buah. Conseguimos matarlo con 4 débil. Si señor. Jejeje. Vale. Va. Y me ataca también esta otra. Se ha generado una nueva. Pues lo mismo. Esto no lo vamos a ver. Que si no es muy repetitivo. No cambió nada. Correcto. No cambió nada. Y el resultado es... La de la negra aguanta una y exclusivamente porque tenemos otra nave. Y la otra aguanta también. Y ahora aún podríamos empezar el combate nosotros. Repetimos jugada. Y... Nos derrotamos. Vale. Eh... Esta nave todavía es novata, pero... La del héroe es veterana ya. Es curioso que el héroe sube de nivel aparte de su propia nave, pero bueno. Me pone que no se está regenerando. Entonces el otro turno debe de ver mal. Vale. Esto 4 por turno... Me están dando ya algo de personal y polvo de imperio y tal. Vale. Debería ir pensando en hacer nuevas naves de colonización. Sobre todo para cosas como esta. Un sistema en el que solo puedo ir campo otra vez. A todo esto. ¿Tengo la tecnología? Sí, es esta, ¿no? Motor de distorsión. Desbloquear movimiento libre. Vale. Ok. Pues... Vamos a ir pillando este sistema de aquí. Y este de aquí. Empezando primero por este. Entonces... Dos embellecedores. Uno ahí y otro aquí. Vale. Acabamos de puntos. Ya superamos a los Goldiani. Es toda marchanda. Aquí no hay nada más que investigar, ¿no? Que sepamos, no. A todo esto. No nos dieron todavía... Ah, vale. Tenemos la de... Aumentar población. Vale, vale, vale. Muy bien. Encontramos los otros ahí. Todo correcto. Me aumenta la población usual. Ahora podría asimilarlos ya. Pero si los asimilo, me los extermino. Porque me cuesta... Dos de población. Así que voy a esperar a que crezcan una vez más. Y luego ya los asimilaré. Que de momento quiere un poco de variedad ahí. Las razas. Y... Siguiente embellecedor. Correcto. Que al pillar esto empezará a producir un inciso de adén. Y árboles polvíceos. Lo cual le permitirá después subir... El sistema. Vale. Vale. Esto definitivamente no tiene ninguna actividad. Paso por 3. Ok. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de investigar esto. Empezar a pillar armas aquí. Sacar un par de naves un poco más fuertes. Por lo que pueda pasar. Y luego vamos a subir por este lado. Para llegar hasta aquí. Y empezar a pillar los argos de sistema. Y empezar a pillar los argos de sistema. Población de amebas. Población de amebas. Mira que bien. Ciencia extra. Cambio una foto al marcador. Me dan 30 de tal. Vale. Marcadores. Aquí. Vale. Eso está muy bien. Solo que. Este tipo de misiones. Si no recuerdo mal. Suele acabar en batallas. Así que. Hay que andar con ojo. Vale. Más aún. Cuando estos. A ver. Más aún. Se está recuperando. Debe de esperar en un sistema en el que no hay. Ninguna forma de vida. Y ahora que? No? Bueno. A ver. Los recursos extra me vienen bien porque así, junto al titanio que ya tengo, me permitiría empezar a construir el centro de investigación antes. Así que sí, intentaré hacer... Erecciones al Acabastur. Pues casi me voy a quedar con el de Felicidad. Ser el primero en producir cien de polvo en un mismo sistema solar. Bueno, se ve fácil eso. Ah, pero voy segundo, o sea que generan más los otros. Qué sorpresa. Ser el primero entre ocho planetas. Y ahí que voy de... Primero. Si no, si los botían y ahí van jodidos. Y este de aquí. Vale. Pues este yo creo que lo podemos sacar relativamente fácil si spameamos un poco. No quería hacerlo, pero... Igual no es mala idea para sacar ese bueno. Vale. Y este 7 turn. va. Va. Y ahora este sistema... En 4 turnos, pues voy a tener que empezar con este, algo así, y como quiero tener más planetas voy a pillarme ya la tundra por aquí y el otro cálido por acá, y eso hace 4 planetas aquí, y 3 aquí, 7, y me haría falta uno más, que será o el de Mintaka cuando os asimile, o el sistema de Foris, aunque está muy lejos, vale, esto sube bien, y ahí tenemos el Iperio. Entonces, tal y como le dije, aquí va a haber hostias, es esto de aquí, pero lo voy a dejar para el ulti. Primero vamos a pillar el resto. Nada, ok, ah, no tengo, no, no tengo, vale, descansar, venga ahí, fin de turno, vamos con los selecciones. Apoyo ecologistas, se desbloquea por ligara consolidada, la ley ya está. Nada. Veo. Ah, ni siquiera la verdad está. Vale. Titanium, bien, y no tengo más, así que esperamos el turno, y mientras voy recuperando vida, que vendrá bien. Fijaos cuánto ha subido la vida de este solo por el nivel. Mi noble terreno 2 se pasa casi a 2500 todavía. Vale. Más ondas. Esto sí, ahí, ahí. Vale. Estos son los ameba que me encontré, que están yendo al sistema más cercano, así que pronto tendré aquí más gentilla. Esto cuánto me lleva, pfff. ¡Graday Dios! Vale. Tenemos el de misión, y está. Vale, antes de pegar el de misión voy a lanzar la zona por aquí, por irme. Voy a ir viendo lo que hay por ahí. Sí. Vale. Y esto es muy negativo. Vale. Gracias. Y esto es lo que Weather? A ver... Colonizar germo... Pero eso nuevamente... no tenía mucha presa. A ver, el Yermo sí que creo que era por Asta. Árido, Salvatico, Tundra. Era por el único Asta entonces. No, porque es Sabana. Entonces, ¿por qué quería Yermo? Por Asta. Y tarda cuatro turnos. No me convence. No hay más pisa por sacar las naves. Vale, naves. Y luego de aquí, vamos a ver qué pillamos. Una especialización siempre viene bien. Pero también podemos forzar un poco. Las tecnologías que después nos permiten sacar otra. Y esto es bastante básico. Y esto es bastante básico. Estos ya les caigo bien. Estos ya les caigo bien. Eso es nice. Aquí hemos terminado de colonizar un sistema nuevo. Bien. Así no tenemos más los de felicidad. 5 solamente. Igual que ese otro. Vamos a dejar así. Aquí es lo que dijimos. Primero una sonda por aquí. Y el siguiente turno vamos a la misión. Si es que tenemos a este ya bien curado. Que igual sí. Vamos a dejar así. Vale. 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 Tiene buena recompensa. Y me ataca el resto este de los Harmony. Vale. Tiene buena recompensa. Pero. ¿Cómo es la flota? ¿Cómo es la flota? 53. 54. Tengo más defensa que ellos. Pero tengo menos vida porque todavía no tengo las operaciones. Parte positiva. Ellos no tienen flota. O sea, no tienen personal. Yo sí. Vale. Vale. ¿Dónde se ve? Aquí. Más 20% de daño si está al máximo. Ah. Vamos a esperar. Vamos a corrernos un poco más. No hay que portar. Esperar. Vale. Vale. Me atacan ellos. Vamos a ver cómo está el pescal. Así es como me ha escrito. Y aumenta la absorción del casco. Bueno. Vamos a ver. Pinta mal. Si. Probablemente. Tenga que salir por patas. Pero bueno. Como siempre forzaremos a que ataquen primero la nave del héroe y a ver qué será. Bueno, no está saliendo especialmente al balde. No, no, no. El problema es que ahora, al estar en un sistema en el que hay otra flota, no voy a regenerar nada. No voy a regenerar. Ah, bueno, me sigo poniendo 5%. Igualmente no tengo necesidad de forzar, así que vamos a ir volviendo. Y aquí tenemos un embellezador que vamos a mandar a Foris. Vale. Esto toca enojearlos un poco más. Vale. Aquí comemos la producción, 500-500. Ok. Vale. 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 priorizándolos de ahí arriba, ok, yo termino a esto, bien, toca agarrar a estos, más dos durante diez turnos, quedamos en veintiocho, ya podríamos tratar la misión. ¿Y por qué encontré esto? Ah, deben llegarlos al nuevo aquí, sí, aquí están. Dan más comida. Ah, gracias. Más tres. Siempre me parece un poco estúpido lo de hacer el empalme, que me aumenta la consumición de comida de cada población o ratio, con una que lo que me da es precisamente producción de comida. Pero para ciertos bonus que hay de otras tecnologías que requieren haber empalmado más rápido, puede ser interesante. Vale, nave nueva. Ahora debería tocar los de arriba, correcto. Vale, en cuanto pillamos a esto, que son dos turnos, tenemos que priorizar las de aquí. Me subió la población, vale, así que ahora ya puedo hacer el empalme este. Baja a uno, pero ahora los ratio tienen más felicidad y más ciencia. bien. Bien, bien. Bien, bien. Oh, otra raza más. Bueno. Gracias. Más tres en Asteria. No tengo Asteria esa aquí. Vale, y aquí, que salía ya. Bien. Baja Perfecto. Eh ¿non es un metro argentino lamps, correcto? Hmm... Vale, vamos a hacer aquí una mini pausa y luego continuamos.